Bienvenidos a todos a pedido de alguien muy especial para mí. Hoy les traigo esta receta que es garra piñada o praliné de maní. Así que vamos a empezar. En una cacerola vamos a poner una parte de maní crudo, una parte de azúcar y una parte de agua. Es decir, las proporciones son las mismas de los tres ingredientes. Le vamos a agregar un chorrito de esencia de vainilla y esto lo vamos a llevar a fuego moderado a hervir. Cuando rompe hervor, aproximadamente en 40 minutos a andar revisándolos, se te va a evaporar todo el líquido y te va a quedar el azúcar del color del maní pegada al maní. Pero vas a decir, esta receta no funciona. ¿Por qué? Porque quedan todos opacos, medio feos. Bueno, es normal. ¿Vas a retirarlos del fuego? ¿Vas a esperar que bajen la temperatura y los vas a llevar a fuego fuerte para darles ese brillo característico? Entonces se va a derretir un poco el azúcar y van a tomar brillo. Cuando toman brillo todos, los vas a retirar del fuego y los vas a desparramar sobre una asadera y los vas a ir separando un poco para que no queden todos juntos. Los dejas enfriar y ya está. Tenemos lista nuestra garra piñada de maní. Antes de irte, por favor, no te olvides de suscribirte al canal.